¿Qué tal? Bueno, mirá que hermoso, chicos. Qué hermoso bebucha que tenés hoy, ¿eh? Arranco con este hermoso costillar. Mirá qué lindo, qué prolijito que está. Súper, súper práctico. Ideal para qué? Para hacer a la parrilla o para hacer al horno, como vamos a hacer el día de la fecha. Me encanta. Bien. Es un costillar muy, muy práctico. Viene ya cortadito, viene con toda su carne puesta donde tiene que ser. Y es de una gran carne que utilizamos en este programa. ¡Qué hermosa carne! Espectacular. Le agradecemos a Toro Argentino porque tiene la mejor carne. Esta carne que ves acá en Escuela de Cocina, que es riquísima y utilizamos acá todos los cocineros, además. Todos. Los mejores cortes al vacío mantienen el sabor, no genera olor. Encontrarlos en las redes como arroba toro-argentino. Y fíjate los puntos de venta que tiene. Te entregan directo en tu casa en la provincia de Buenos Aires. Así que, nada más cómodo, espectacular. Pedí tu toro. Pedí tu toro argentino. Venga para acá. Arranco entonces. Tengo la carne ahí, ahora vamos a ir con eso. Vamos con todo. ¿Qué voy a hacer? Voy a darle un poquito de amor a esta carne. ¿Bien? ¿Cómo voy a hacer esto? Voy a hacer una sal de vino tinto. Eso me encanta. Eso me encanta. Es un toque que queda re canchero y es re contrafácil. Es una sal de Malbec. Sal de Malbec, sal de Pinot, sal de ahí, la que más tengo usted. Sal de ahí, chiquita, chiquita. Sal de ahí, de ese lugar. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a poner una arnalla a fuego tranqui. ¿Bien? La sal gruesa en este caso. Sí. Tengo un rico vinito por acá. Y vas a ir agregando de a poco el vino. Bien. ¿El vino cualquiera, Paco? Sí, acá cualquier vino. Acá voy a decirlo, sí, sí. Bien. Bueno, vamos a repasar igual. No, pero se refiere a la calidad. A la calidad me refiero el chino. Ahí va. Ay, perdón, perdón. Me gusta que me seas bien la pregunta puntillosa. Me gusta que estás atenta. Un vino de calidad media, estamos hablando acá, ¿bien? Ni muy muy ni tan tan. Bien. Y lo importante es que lo vayas llevando. Lo que sí, elegíte un vino que sea intenso, que tenga sabor, no un vino tan desabrido. Claro. Parece un boliche a las 10 de la mañana. Parece un boliche a las 10 de la mañana. Está intenso, bueno. Está liberando sus alcoholes. Y lo voy a llevar a fuego tranqui, ¿ok? No quiero, ¿qué no quiero acá? ¿Qué es lo que no quiero acá? ¿Bien? No quiero que me eches el litro de vino entero acá, desde la sal, porque se me va a disolver la sal y vas a tener una cosa que es básicamente lo que no tiene que pasar, ¿ok? O sea, que de a poco le vas agregando el vino, claro. De a poquito vas agregando el vino. ¿Querés sumarle alguna otra cosita? Acá tengo, por ejemplo, unas hierbas locas. Le podemos sumar un romero, por ejemplo. Le vas a sumar para que le saborice. Le querés meter una ralladura de alguna naranja. Una sensación de que lo podía hacer esto en una placa al horno, estoy diciendo cualquier cosa. Sí, Coco, sí se puede. Claro que sí. Una plaquita al horno fuerte. 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 Ah, fuerte, no suave. ¿Cómo hago si lo quiero tener adelantadito? Esto lo podés hacer y una vez que lo haces te queda y se mantiene solo. ¿Por qué? Porque la sal es un agente que conserva justamente los alimentos y en este caso... Un conservante, claro. Gente de retención. Claro, una gente de retención. Una gente de retención. Como algo y todo eso. Puedes hacerlo y lo dejas tranquilamente en un frasquito. Ni siquiera hace falta que lo pongas en la heladera, te diría. La sal está bien, ¿eh? A veces lo veo quemadón, pero está en su vida. Está muy atento. Puede ser también, a ver, mixeás una cebolla, la piel de la cebolla bien mixeadita, cocida, queda muy bien. Me gusta. Se puede hacer sal de limón, queda espectacular. Perfecto. Saboriza un poco la sal para luego transmitir ese sabor. Es espectacular, me encantó. Me encanta. A la carne. Pregunta, ¿esto se tiene que ir evaporando el líquido? Eso se tiene que ir evaporando el líquido, sí, Jimena. Fuego tranquilo. Y cuando lo retirás del fuego, si querés reforzar un chorritito más de vino también. Ah, ok. Como para terminar de incorporar sabores. Ok. Bien. Bien. Muy bien. Perfecto. Vamos acá entonces. Tengo una fuente, esto va a ser al horno en el costillar del día de la fecha, ¿bien? Yes, yes. Pásame el caldito de verduras que tenés por ahí. ¿Para, quiero mostrar, ¿esto es así como queda? Mostrémoslo, mostrémoslo. Igual ahora te voy a embadurnar la pieza y te muestro. Ah, perfecto, perfecto. Hacelo pasar por... Embadurno la pieza. En baraja que no pasa nada. Gracias, querida. Técnica para cocinar este vacío o cualquier carne grande, idealmente con hueso al horno. Bien. Puede ser caldo de verduras, puede ser agua, ¿bien? Bien. Tengo una rejilla. Antes de poner la rejilla, ¿qué voy a agregar acá? Sobraron 12 ajos de la receta de coco. Bien. Bien. Sí. Contálo, ¿eh? Contálo, boludo. Llegamos a usar 28. Bien. Pero mal que peló todo. Sobraron 12, te agarro un poquito, ¿eh? Unos ajitos. Deben ser los cuatro de esos los que estaban en el frasco. Claro, no te agarra el ovisón, no te agarra nada acá con esto, ¿eh? Con esta receta. Vamos con todo. ¿Qué le meto? Sabores. Esta, lo que va a ir acá, no lo vas a consumir. Se puede consumir, sí, pero va a quedar medio engrasado por la carne que va a ir desperdiendo durante la cocción. Dale todo, Paco. Estamos bien, así que le vas a meter algo que de alguna manera se va a desperdiciar, no, va a liberar sabores. Bien, perfecto. Libérese. Una pregunta que por ahí... El productor, ¿qué momento? Una pregunta que por ahí es como obvia, ¿no? Pero ponele, el costillar ese sería como la tira de asado, pero ancha, sin cortar cortita, angostita. Muy bien. La vaquita, la vaquita sabe. La vaquita, me encanta. Exactamente, es parecido a un asado ventana, es un asado banderita pegado con la gotita, pero no, lo digo con pegamento. ¿Cuál es el asado ventana? No tiene puertas. El costillar ventana se llama justamente cuando vos quitás una ventana del centro del costillar del asado. Ah, perfecto. Vamos, Paco. Ese es el centro. No, que quería que la vaca dara. Entonces, sabores, chicos, laurel, pimienta, apio, una cebollita, ajo, caldo de verduras, todo esto va a empezar a liberar sabores durante la cocción, aromas y vapores que van a impregnar tu carne y van a recibir la grasa del costillar que va a ir cayendo ahí y no va a generar tanto humo durante la cocción. Llegaste, llegaste, bien. Muy bien. Uy, se me está quemando la sal. La sal. La sal. No, que es el regalo de la fiesta de 15. Entonces. Sí, señor, perfecto. Mirá, entonces, acá me embadurnas la pieza, ¿eh? No, es verdad, si hace con eso la sal. Me embadurname la pieza con la abundante sal. No es mucho, ¿eh? No es mucho, no tengas miedo. Esta sal va a quedar muy bien y luego va a empezar también a ceder y a liberar un poco la grasa, ayudar a liberar la grasa, ¿eh? Bien, perfecto. Me liberás con ganas, me presionás el costillar, que toque, que sienta, que lo viva. Lo viva, vívelo, vívelo. Vívelo. Esto directamente así como está al horno, ¿ok? Gracias, Florcita, querida, mi amor. Al elástico de la cama, directo. Horno fuerte, horno. Sin tapar, sin nada. Yo no lo voy a tapar, no lo voy a tapar. Horno moderado, 163 grados, mínimamente dos horitas y podés tres, mejor. Bien, entonces ese tiempo te va a ayudar a que esta carne se cocine. Open de oven. Paquito, hueso para arriba o hueso para abajo, pregunta la people. Muy bien, muy bien. Hueso para arriba. Quiero el calor fuerte sobre el hueso. Voy acá, ¿eh? Ah, bien, bien ahí, bien ahí. Voy acá rápidamente. Bien, perfecto. Entra de cote, entra ahí arriba, dale, que va. Te doy la espalda. Bien ahí, perfecto. Bien. Hueso para arriba. Hueso para arriba. Hueso para arriba. ¿Cómo estamos, Tiempo? Sí, pregunta, si lo pudieras poner, si lo tuvieras que poner en la parrilla, ¿también lo podría hacer el hueso para arriba o no? En la parrilla, el hueso para abajo, directamente sobre la barraza. Ah, la asadora acá sabe mucho. Bien, bien, bien. Me jode con las asadoras. Y ahora es que viene la warning. ¿Llevo a hacer una warning rápida? Sí, vamos rápido. La warning, warning. ¿Cómo te... Sí, warning nos están haciendo los horno. Ya que prendimos el horno. Warning, warning. Nada, una guarnición muy rápida. Mira, como prendiste el horno, aprovechá, no me hagas un arroz y unos frídeos, pues ya tenés calor en el horno. No, claro el dato. Mabel, aprovechame un poquito acá. No, no, no. Sí, ahora te traigo. Hago de cuenta que esto es una fuente de horno. Ahora te traigo, ahora te traigo. Pará, pará, pará. Una placa de horno. Está viniendo, chicos, está viniendo. Corto vegetales, corto vegetales a grosso modo. Ahí viene la placa, viene la placa, viene la placa, viene la placa. Esa, bien, bien. Vamos, Marcelito. No la hagan correr a flor. Ale, Florcita, ¿estás ahí? Marcelita, ¿estás ahí? Me voy a correr a flor. Bien, un poquito de aceite te pido. Sí, cómo no. Te pido aceite. ¿Aceite? Sí, sí, no hay aceite. Sí, ahí tiene todo. La escuela cocina tiene todo. ¿Qué tal? ¿Qué tal se está cortando, por ejemplo? Bien, Coco. Si a alguno le interesa. Bien, Coco. Tengo a grosso modo una calabaza, un zapallo en realidad. ¿Te lo pongo acá? Con cáscara, ¿eh? Me encanta con cáscara a mí. Mándale, mande, mande, mande. ¿Le masajea un toque o no? ¿Totín este del toín? Sí, sí, absolutamente. Bien. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Tengo unos morroncitos, tengo unas cebollas, vegetales al rescoldito. Perfecto. Saludos a Gastón. ¿Esto va sobre la chapa del horno o en otro lugar? Sí, lo puedes meter a la chapa y lo vas girando. Ojo con la chapa porque es medio complicada que golpea. Claro, guarda. ¿Sabés qué hago yo muchas veces a la parrilla? Los pongo en doble papel aluminio y los meto como dobladitos así a los vegetales con la sal, con todo y lo pongo arriba de la parrilla. Qué bien. Se va haciendo. Me gusta esa técnica. Nunca la hiciste acá. Está buena, nunca la hizo. No, no, la voy a hacer cuando te lo vas a hacer acá. Pronto vamos a tener parrilla. Pronto. Está llegando la parrilla. Muy pronto. Escuela de cocina al aire libre, chicos. En breve, claro. En breve sale. Horno, chicos. Horno, ¿cuánto? Una horita esto. Calculale una horita. No me pases el tiempo de la cocción, ¿eh? Mirá lo que sé. Qué bien. Guardaditas. Bueno, yo creo que estamos para cantar receta y hacer emplatado, me parece. Sí, amigos. Vamos con la receta. Costillar al horno con verduras asadas. Un costillar, sal gruesa, laurel, dientes de ajo, tres cebollas, dos morrones, tres papas, una calabaza pequeña y una cabeza de ajo. Todo tuyo. Importante, la receta se tarda un poquito en publicar porque tenemos primero que terminar el programa, pero después la publicamos. Esperen, porque hay mucha gente pidiendo tu receta. Que esperen. No, igual en arroba escueladecocina-oficial están todas las recetas que se suben a partir de mañana. Claro, claro. De no su tiempo. Mirá, 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 mirá. Mirá ese hueso, chicos. Tengo otro. Tengo otro. Tengo otro. Estás seguro. No hay fila, Paco. Mirá, mirá. ¿Qué es eso? ¿Cuánto tiene? ¿Tres horas, Paco? Esto tiene tres horitas. Sacaba el huesito. Sacaba el huesito. No, 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 de juicio. Tiene acá como una cejita. Mirá esta cejita. Sí, dame esa ceja. Dame esa ceja. Ese es el punto que me gusta. Quiero la ceja, qué rico, chicos. Chicos, chicos, eh. Costellar al horno fácil. Fíjate que no te complicamos la vida, te hacés una rica salsita. ¿Y esto qué es, morroncito? Esto tiene tres horitas de horno, ¿bien? Sí. Moderado. No me apures el horno, por favor. Mirá, Jimena. Mirá, ahí con un morroncito. Este es para chupar el huesito. A ver ese, a ver ese. Mirá, mirá, mirá. Mirá que viene, ¿eh? No lo puedo entrar. Ahí va. Mirá, mirá, mirá. Ahora sigue, ¿eh? Para, comamos acá todo esto. Chicos, coman, coman. Coman tres, dos. Vamos, tres, dos. No, chicos, qué linda imagen. Hermosa imagen. Son dos cabernícolas. Me encanta. Qué bonito. No, esto es una delicia. Chicos, no falla, ¿eh? Chicos, si esta carne es una locura, ¿eh? No, no, esta carne es una locura. No, buena carne. Para que me voy a limpiar la boca. Es una gran imagen para hacer la fin de semana. Claro. Chicos, es una... Suban la Twitter. Hashtag que juega la cocina. Esto es una... Nos tenemos que dar con la noticia. Vení, Martín, Chó. Vení, vení. Vení para acá, vení para acá. Vení, Martín. Vení para acá. Chicos, gracias por estar ahí. Gracias por toda esta semana que arrancamos a las 17 horas. Y la verdad, nos salió muy bien. Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Que tengan un buen fin de semana. Que tengan un buen fin de semana. En la cocina, Enrique. Los queremos un montón. Los queremos un montón. Gracias. Chau. Hasta el lunes, 17 horas.